¡Claro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Buff! ¡Eh, eh! ¿Cómo, cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Va 6-0! ¡Voy 6-0, eh! ¡6-0! ¡Uy! Los demás más casi, ¿no? Pero ahora no, ¿no? ¡Bum, bum, 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 bum! ¡11-1! ¡12-1! ¡Apollo de helicóptero a la espera! ¿Qué hace con eso, tío? ¡Nada! ¡19-1! 19-1 19-2 19-2 Avanza, avanza Voy Espérate, espérate Que es a 25 22-2 Espérate, espérate 23, es a 25 Así le hago una fotito Y le mando para el grupo Para que tanto que Y se va Aventico Y se va Y se va Y se va Y se va